Bienvenidos a la jornada de Iniciador Alicante que acogemos en Fundesem Business School, jornada patrocinada por Clave Informática y Grupo Soledad. En esta jornada tendremos a Fernando Álvarez presentando Línea Mortal, donde los emprendedores triunfan o mueren. Tendremos la presentación de Iniciador Alicante por parte de sus nuevos responsables y también tendremos la presencia del director general de CVBAN, Comunidad Valenciana Business Angels, que nos presentará también una fórmula distinta de financiación para los emprendedores. Bienvenidos a Fundesem, Joaquín Garrido y Mireia Gallego. Muy bien, muchas gracias. Desde vuestro punto de vista, como empresas consolidadas, ¿qué grado de importancia tiene este tipo de eventos para vuestras empresas? En el caso de Grupo Soledad, evidentemente es una empresa que apuesta por buscar nuevas ideas, emprender nuevos proyectos y creemos que un evento de estas características puede cumplir las necesidades suficientes como para cubrir esas expectativas. ¿Creéis que jornadas de este tipo pueden crear nuevas sinergias e ideas innovadoras que se puedan aplicar en el corto? Jornadas como estas son fundamentales, se necesitan, se están haciendo y si no se estén haciendo habría que reinventarlas. Todas las empresas que empiezan, empiezan desde la nada, empiezan poco a poco. Entonces, el que se visualice que un proyecto puede transformarse en una empresa operativa funcionando, yo creo que es fundamental. Pues nada, nuevamente, gracias a los dos por vuestra asistencia a este evento, por el patrocínio de vuestras empresas y ya sabéis que esta es vuestra casa. Isidro, la Fundación Iniciador se define como una plataforma de emprendedores para emprendedores. ¿Nos podrías explicar un poco más qué hay detrás de esta iniciativa? La plataforma Iniciador es una fundación sin ánimo de lucro que está gestionada por emprendedores de ámbito nacional que tienen empresas muy exitosas y que digamos que nos aportan el valor y el conocimiento para aquellas personas que quieran también lanzar su idea y convertirla en un negocio rentable, pues nos dan las pautas y nos ayudan, nos dan las infraestructuras para poder hacer las presentaciones y las iniciativas necesarias para ayudar a otros emprendedores a seguir su camino. Francisco, ¿cuáles son los retos de Iniciador Alicante? Promover un poco el espíritu emprendedor, que la gente sepa que hay eventos de este tipo donde puede obtener desde ideas hasta saber que no estás solo, etc. Dirigirnos a ese terreno del emprendedor y hacerle sentir arropado. ¿Por qué habéis seleccionado Fundesem Business School para arrancar este nuevo inicio? Yo creo que Fundesem es el entorno ideal para ello, yo creo que Fundesem está conformado por profesionales emprendedores y bueno, a nosotros nos acogieron desde el primer día como una familia y nos han puesto todo lo necesario para llevar adelante este iniciador. Además es el lugar de referencia de la provincia a nivel formativo, es también la casa de muchos de nosotros donde hemos estudiado y qué mejor sitio que Fundesem. La ponencia que nos presentas hoy se titula La línea mortal. ¿Podrías explicarnos a qué se refiere? Me refiero a ese momento que hay algo que hace clic. Cuando un emprendedor es capaz de tener el control de ese interruptor, cuando es capaz de gestionarse a sí mismo, cuando es capaz de gestionarse a sí mismo es capaz de gestionarlo todo porque todos somos personas al final. Los clientes son personas, los colaboradores son personas y el marketing también se dirige a personas, incluso los inversores son personas. Esa línea mortal afecta a conseguir el emprendimiento o no conseguirlo, según comentas. Cuando tú tienes a dos personas, dos entidades, ya sean empresas o personas, da igual, que están compitiendo por un mismo objetivo, el que seas capaz de autogestionarte y de influir en la otra persona puede determinar con toda probabilidad el éxito o el fracaso de tu proyecto. Tú eres un emprendedor, ¿te sigues considerando emprendedor? Yo sí, me gustaría, me gustaría que todos nos consideramos emprendedores porque para mí un emprendedor es alguien que no se conforma con lo que es, sino que sueña con lo que podría ser. Solo que si además lo ponemos en acción, eso es un emprendimiento. Esperamos que esta jornada haya sido de vuestro agrado. Nos vemos en próximas ediciones de Iniciador Alicante.